Tengo tres vecinitas, tres hermanitas Tengo tres vecinitas, tres hermanitas Por las que se desvive mi corazón, mi corazón Chita la más bonita, qué muñequita Chona tan coquetona, es un primón Chuda la más morruda, qué macanuda Conchita, conchona, conchuda Con una de ellas me casé yo Conchita, conchona, conchuda Ahí se demora mi decisión Conchita, conchona, conchuda Con una de ellas me casé yo Venga, las abuelas, venga, las abuelas Eso va, eso, que venga las abuelas Venga, las abuelas, venga, las abuelas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!